Para mí es una bendición y un honor poder compartir contigo. Esta entrevista tiene para mí una carga emocional muy fuerte y dar testimonio de que tú eres en persona lo mismo que uno ve en los medios, porque es la primera vez que te veo y me da la impresión de que tengo toda la vida conociéndote. Es que no se le puede poner difícil a la gente. Mucha gente se me acerca en la calle sin conocerme personalmente y me dice, Rubén, mire, yo soy un oyente suyo, me puedo tirar una foto. Cuando te digo cómo no, con mucho gusto, no, tú quieres que nos pongamos. Si tú quieres agregar a alguien más, a tus hijos, vamos a tirarnos la foto. Entonces, porque hay artistas que ya son intocables. Hay artistas que tú no los ves en la calle nunca, que tú los ves en su actividad o los ves en un costel o en alguna cosa, pero juntarte con ellos en la calle, difícil. Y juntarse yo, tengo ese privilegio de que puedo por lo menos juntarme con un artista. Gente que son inalcanzables. Mira, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, tú no. Es muy difícil tú sentarlo aquí o juntarte con él. Sin embargo, cuando tú te juntas con él, es la persona más sencilla. Y esos locutores que al aire, de, mami, ¿qué tú tienes puesto? ¿Qué tú opinas de eso? El lenguaje popular, ya tú sabes. No, los urbanos. Mira, en estos días yo iba con mi esposa escuchando la radio, e iba escuchando una radio urbana. Oye, pero yo oí unas palabras y unas letras que me sonrojé. Me dio vergüenza frente a mi esposa, porque dicen unas palabras, unas cosas. O sea, teniendo relaciones sexuales en el aire prácticamente. ¿Quién fue doña Mercedes? Mi mamá, mi madre. Yo no puedo hablar mucho de ella, porque la emoción me dubla. Me nubla la garganta, me nubla la vista, me nubla todo. Y entonces cuando hablo de ella, la emoción me mata. Tú sabes que tenemos un amigo en común, que como tú dices, hablando en presente, yo quiero mucho. Y es Chichí Aponte. Mi hermanito del alma. Era el más pequeño de mis hermanos. Y Chichí se guió mucho por lo que yo hacía. Y al decírmelo de Johnny Ventura, yo no lo creí. Y entonces cogí el teléfono, llamé a mi compadre, llamé a Andy, que Andy me dice padrino. Y Juan José y los hijos de Johnny Ventura me decían padrino, porque tantos años viéndome. Entonces cuando me lo dijeron, realmente yo no sabía si llorar. Abogado, escritor, locutor, su alegría sobrepasa el horizonte. Bienvenido a 10 preguntas, el maestro Rubén Darío Aponte. Gracias, Junior. Un placer inmenso estar contigo aquí. Ya gocé un poco porque hicimos un programa fuera de este. Así que muchísimas gracias por permitirme conversar contigo para todos esos oyentes que nos ven en este momento. Y estoy dispuesto a contestar lo que pueda. No, para mí es un honor y una alegría poder conversar contigo aquí. ¿Cómo se da? ¿Quién te pone el gordo gordo? Bueno, eso viene de hace muchos años. Porque en los tiempos de, en los años 78, 80, yo hacía un programa en la voz del trópico. Yo había salido de Radio Clarín, donde tuve una gran participación por varios años. Y entonces comencé un programa nuevo en la voz del trópico. Es una de las emisoras antiguas de la República Dominicana, de las primeras estaciones de radio del país. Y entonces llegó un amigo mío, Cholo Brenes, un gran promotor artístico, sociólogo, y creador de varios grupos musicales. Y entonces él me dijo, pero vamos a ponerte algún nombre, alguna cosa. ¿Qué tú crees? ¿Tú eres gordo? Digo, bueno, yo lo que soy es un gordo bien gordo. Sí, porque realmente yo tenía muchas libras. Era bastante joven y tenía varias libras. Y entonces él me dijo, pero vamos a ponerte el gordo gordo. Digo, ah, pero mira, es una buena idea. Y así ya nadie me va a estar diciendo, gordo, mira, gordo. No, no, el gordo es gordo. Sí, porque es una forma. Si tú eres borracho y todo el tiempo te llaman borracho, 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 es mejor que tú mismo te pongas José el borracho. Y ya. Y ya. Entonces a la gente se le acaba el can. Y entonces así fue que comenzamos con el gordo gordo, los tiempos de Cholo Brenes, que en paz descanse. ¿A qué edad Rubén Darío Aponte Mendoza se da cuenta que le gusta la locución, las radios, eso que le llama la atención? Desde muy joven. Yo estaba en el Colegio Evangelico Central. Y allí me tocaba siempre leer los trabajos del grupo. La profesora siempre me llamaba porque veía mi interés. Y yo leía los trabajos, hacía las presentaciones. Siempre teníamos alguna actividad especial. Y entonces que venga Rubén, que venga Rubén a hacer la presentación. Y desde ahí en adelante yo dije, bueno, cuando yo termine el bachillerato, entonces me pongo en la escuela de locución. Pero antes de terminar el bachillerato ya yo estaba en la escuela de locución. Y oye esto, Junior. Yo cumplí el pasado 6 de noviembre 50 años de graduado en la escuela de locución. ¡Wow! Ya tú sabes. Impresionante. Sí, sí, sí. ¿El primer trabajo? En HIG, la emisora de Don Pupo Cordero era el papá de Mac Cordero, quien era a su vez el productor y creador del show de mediodía aquí en la República Dominicana. Esa emisora, el director era Hugo Adames y el locutor a quien yo sustituí se llama José Joaquín Pérez, que todavía hace su programa de alta tensión y Hola Nueva Hola. Entonces, él se quería ir y Hugo Adames se iba de vacaciones nutciales porque acababa de casarse. Entonces me pusieron a mí a sustituirlo. Yo comencé allá el 14 de junio de 1972. El año que viene voy a cumplir 50 años también de haber comenzado la radio. Esa primera vez que un oyente te reconoce y te dice, ah, pero usted es Rubén. Difícil todavía porque yo le ponía la radio a mi mamá cuando yo me iba a trabajar. Mamá, mire para que me oiga. Y mi mamá decía, ay, este es baboso. Y entonces apagaba el radio porque ella veía su novela en la televisión y casi nunca me escuchaba. Entonces yo llegaba a mi casa, mamá, ¿me oyes? Sí, sí, yo te oí. A mi mamá, a quien yo la quise muchísimo y todavía la quiero, ella después me decía, sí, te escuché, te escuché y tú dijiste tal cosa, hiciste tal cosa. Pero los vecinos míos, sí, los vecinos míos estaban atentos porque me daban papelitos para que le mandara saludos. Entonces ya yo ahí fui tomando confianza y me decían, Rubén, te estamos oyendo y eso. Y me llamaban por teléfono y esa cosa. Y eso me dio mucha emoción. Yo quiero que hablemos de la radio dominicana hoy día. Bueno, la radio ha progresado mucho, ha cambiado mucho. Pero hay muchas cosas que yo he tenido el honor y el orgullo de haber comenzado en los tiempos de la radio tradicional. Yo conocí a la mayoría de los viejos locutores, a los dueños de emisoras de radio de esos años que eran verdaderos locutores. Ahora no. Ahora los dueños de emisoras no son locutores, son empresarios y son gente que no saben de radio y lo usan para un propósito. El propósito del negocio y de ejercer presión política. Ya ellos muchas veces no saben ni quién es el locutor que está de turno en una emisora. La radio, a través de los medios de comunicación que han crecido tanto, las plataformas digitales, toda esta tecnología, ha hecho que mucha gente se cambie de la radio tradicional a la radio de las plataformas. Por ejemplo, de las aplicaciones y todo eso. Pero todavía es necesario el locutor. Porque si quieren hacer algo, tienen que tener un locutor aunque sea grabado. Entonces el locutor es el que da animación, el locutor es quien orienta al oyente y el oyente se lleva de lo que dice el locutor. Bien o mal, el locutor es necesario. Y la radio nueva de ahora. No tiene mucho esa información porque ahora también hay algunos que se llaman comunicadores. Entonces tiene como que no es lo mismo que la preparación que tiene un locutor. Porque el locutor va a la escuela, el locutor te enseña a conversar, te enseñan a hacer las preguntas, te enseñan a respirar para que tú puedas hacer una frase corrida sin ahogarte. Entonces todo eso tú lo puedes aprender en la escuela. Mientras que los enganchados, o perdón, los comunicadores, tienen que hablar y tuve que se matan entre ellos. Yo siempre le digo a los amigos míos que tienen este tipo de programas que hablen como en las películas. Y ellos me dicen, ¿cómo? Digo, ojo, en la película un actor te dice una cosa y el otro espera que termine para contestarle. Nunca al mismo tiempo, incluso cuando pelean, uno le tira una trompada y el otro le contesta. No al mismo tiempo. Entonces así mismo es que tienen que hablar en la radio. Por eso yo siempre me quedo callado cuando me están hablando para escuchar lo que me están diciendo y poder contestarle. Aquí es terrible, programa de televisión y de radio, la gente hablando y no se dejan hablar ni escuchar. Eso es terrible. No, no, no. Ni dejan tampoco que tú termines la respuesta de la pregunta que te han hecho. Ese es el problema. Así es. ¿Va a desaparecer la radio? No, pasará mucho tiempo. Fíjate que en Estados Unidos, donde tenemos el mejor ejemplo de la radio y donde nació la primera radio, aparte de los otros países que se reportan también como los primeros, la radio ha evolucionado, ha cambiado, ha mejorado. Y antes se estaba eliminando la radio de AM, la radio de amplitud modulada. Sin embargo, ahora la están retomando y la están haciendo estirio, porque hay mucha gente ahora en Estados Unidos que está en sus hogares y necesitan escuchar radio, escuchar orientación. Todavía hay una serie de programas de noticias, de entrevistas que se hacen en Estados Unidos y es en la radio AM, porque las FM la han tomado para otro tipo de programas, programas musicales, programas talk show, como le llaman ellos. Y entonces no es lo mismo que la radio AM, que tiene programas médicos de orientación, de noticias, la temperatura. La gente necesita saber cómo va a estar el tiempo antes de salir de sus hogares. La situación del locutor dominicano. Muy mala. El locutor no ha sido reconocido. El locutor ni siquiera aparece como una profesión. El término locutor es un trabajador de los medios de comunicación, pero no aparece como un profesional, como diríamos un abogado, un ingeniero. No, es locutor. ¿Qué es lo que usted dice? Ah, yo soy locutor. Ah, tú eres locutor. Lo que piensan es solamente en el locutor que pone música y en el locutor que anima una fiesta, pero no en el orientador. Tú fuiste presidente del Círculo de Locutores Dominicano. Sí, señor, en 1990. ¿Qué tal esa experiencia? Muy mala. Muy mala porque los locutores no entienden que tienen que apoyar su gremio para poder lograr conquistas. En ese tiempo yo tuve que hacer también algunas cosas para lograr que nos dieran el local del Círculo de Locutores. Ahí en el quinto centenario era el ingeniero Ramón Pérez Martínez que tenía a cargo esa construcción. La solicitud la hizo primero Johnny Rosario, que era presidente antes que yo y a quien yo sucedí. Y entonces yo seguí haciendo el trabajo hasta que nos dieron el local. Ya ahora mismo el quinto centenario es prácticamente un peligro. La gente no quiere caminar por ahí, hay muchos asaltos, es una avenida solitaria, tiene los edificios, pero los edificios están de espaldas a la avenida. Y entonces si tú haces algo por ahí, si tú caminas por ahí en un momento determinado te asaltan, hay mucha gente consumiendo drogas y haciendo muchas cosas diferentes. Entonces yo, como presidente del Círculo, reclamaba el apoyo de los locutores pagando sus cuotas, asistiendo a las actividades y todo eso. Pero el locutor solamente reclama cuando le pasa algo y dice, ¿dónde está el Círculo de Locutores? Es lo que preguntan. Y todos los meses el Círculo hace algo. Hasta el día de hoy yo me he mantenido como asesor y apoyando a los presidentes que han pasado, incluso en esta última oportunidad. La presidenta anterior era Ana Gizzi Guerrero. Ahora tenemos una nueva presidenta que es Hilda Peguero. De la Romana. De la Romana, exactamente. Mi amiga, mi amiga. Sí, Hilda Peguero. Y entonces le estamos apoyando. Ella está tratando de hacer un buen trabajo. Los meses que tiene ha hecho algo bueno. Bueno, el domingo pasado hizo un encuentro navideño, la comida de ese día de las navidades y fueron muchos locutores. Existieron muchos locutores, pero necesitamos más. Y necesitamos también que el presidente de la República nos apoye y nos dé las pensiones para los locutores viejos ya que están enfermos. Algunos están en la lista y han fallecido esperando esas pensiones. La última nos la dio el presidente Danilo Medina y fue en el 2013. Y ya estamos en el 2021 y vamos para el 2022. Ocho años. Entonces necesitamos que el presidente de la República, presidente Abinader, también le haga caso. He visto en los últimos días pensiones para algunos artistas y yo estoy de acuerdo con eso y algunas personas importantes de la sociedad, pero también el locutor es sumamente importante. El locutor es tan importante que cuando va a hablar el presidente de la República, primero habla un locutor, porque es quien lo presenta y quien lo despide también y quien destaca las bondades del presidente de la República o de su gobierno. Entonces, ¿por qué no hacerle caso? Si no es un regalo, ya el locutor se ha ganado eso con el tiempo, con su orientación a la sociedad. Cinco locutores que, según tu entender, sean pilares en la locución dominicana. ¿Pero de ahora o de antes? De todos los tiempos. Bueno, ahí tenemos todavía a Rodolfo Espinal, que también fue presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Es un gran maestro de ceremonias, es un políglota que habla siete idiomas. Ahí tenemos todavía a Noble Alfonso, un gran maestro de ceremonias, un presentador de televisión, un hombre que podría decirse un intelectual de los medios de comunicación. Está Don Ramón de Luna, que precisamente en días pasados fue anunciado como ganador del Premio Nacional de Periodismo. Y Don Ramón de Luna tiene 60 años ejerciendo la locución. ¡Guau! Entonces, son locutores que uno se siente orgulloso de ellos. Son gente que han hecho un magnífico trabajo y tienen una gran trayectoria. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué otros locutores? Porque son muchos todavía. Don Osvaldo Cepeda y Cepeda. Ahí está maestro de ceremonias, también políglota. Creo que es uno de los pocos maestros de ceremonias que han hecho un trabajo extraordinario en las Fuerzas Armadas. La narración de los desfiles, la presentación del Papa cuando vino Juan Pablo II a la República Dominicana. Tenemos a otro ahí, Don Elis Pérez. Elis Pérez fue el que trajo aquí la música norteamericana en los años 50. Los programas de música norteamericana. Fue de los primeros locutores que fue animador en esos barcos turísticos en el año 52, 53. Oye, ¿de qué año te estoy hablando? Que ninguno habíamos nacido. Yo nací en el 53, pero cuando yo nací ya Don Elis Pérez estaba ahí. Entonces, tú te pones a ver todos esos locutores. Y son grandes estrellas de la locución. Tú fuiste director de emisoras. También. Yo quiero esa experiencia y en cuáles dirigiste. Bueno, yo dirigí la cadena de radio comercial, la cadena Brea Peña. Esa tenía Radio Comercial AM, tenía La Roca FM, tenía Radio Recuerdos y tenía otra FM que no recuerdo ahora. Bueno, esa era la cadena Brea Peña. Después pasé a dirigir también. Ah, yo dirigí antes de eso una etapa efímera a Radio Clarín cuando salió el director anterior que era Guillermo Enríquez, hijo. Después, entonces, Georgie Rodríguez me llevó a dirigir Dominicana FM. Yo le cambié la programación completa a Dominicana porque tenía una programación suave y lenta en el año 92, 93, cuando se estaba celebrando el quinto centenario. Entonces, yo entré en el año 95. Yo estaba sustituyendo a Norma Santana, que era la directora, y entonces yo cambié la programación, hicimos cosas nuevas. Ahí fue que tomé un espacio para hacerlo yo y darle fuerza a la emisora, para impulsarla, que fue Mera en Salsa. Yo comencé en diciembre de 1995 y hasta el día de hoy yo hago ese programa. Estuve haciéndolo allá en Dominicana FM hasta el 30 de enero de este año 2021. Cumplí 25 años allá y ya cumplí ahora en diciembre pasado, en diciembre de este año. Cumplí ya 26 años, pero el programa se mantiene en el aire. Y yo tengo un eslogan que me recuerda mucho a uno que había del Sabro Show en Reintel. No hay quien pare a Mera en Salsa. Yo te voy a preguntar por Mera en Salsa para que hablemos con detalle. Quería saber qué pasa por la cabeza de un director de emisora. ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer? Bueno, lo primero es colocar los locutores que tú entiendas. Son los mejores para el tipo de programación que tú vas a hacer. Tienes que diseñar una programación dirigida a un público específico. Tú no puedes hacer una programación para todo el mundo. Es muy difícil porque todo el mundo tiene los gustos diferentes. Y entonces tú tienes... Yo me concentré en que esa emisora era la emisora del gobierno. Es la emisora del gobierno. Los artistas dominicanos reclamaban que no le tocaban su música. ¿Verdad? Entonces, el director general del canal, Giorgi Rodríguez, me dice, Rubén, prepara una programación que cubra y ayude a los artistas dominicanos. Aunque ponga otra música, que se toque más la música de los artistas dominicanos. Digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y entonces preparé una programación donde se incluía merengue, música típica y también bachata. La bachata en ese tiempo todavía no tenía el impacto que tiene ahora. Porque eran los tiempos en que Juan Luis Guerra comenzaba a introducir la bachata. Aparte de Juan Luis Guerra, también habían otros músicos que comenzaban. Comenzaba Antoni Santos. Un paréntesis. Cuando comenzaron Antoni Santos y Fran Reyes y comenzó también otros bachateros y aventuras. Yo era también el gerente de la compañía Juan y Nelson, JN Records. Y yo fui quien firmó a Antoni Santos, a Fran Reyes, a Quinito Méndez, a Eddie Herrera, a Peñazoazo y la Banda Gorda, a Oscar Zarante. Todos esos artistas los firmé yo como abogado de la compañía y representante. Entonces, aproveché la ocasión de estar dirigiendo la emisora y coloqué esos artistas en la programación. Eso fue un boom grande porque la gente no escuchaba merengue típico en la capital, a menos que no fueran programas específicos. Entonces, también cedí un espacio de una hora diaria a un locutor de Nagua que hacía un programa típico todos los días. Y el compa le decían, o le dicen, él era síndico allí en Nagua y todo eso. Y entonces, le cedí ese espacio y él venía a hacer su programa. Entonces, causó mucho impacto la programación. Y cuando yo comencé también con la música de salsa y merengue, que era el espacio que yo hacía los sábados, entonces, también causó impacto. Y ya la gente en la calle escuchaba la emisora y tú pasabas, te parabas en un semáforo y había carro al lado tuyo escuchando la emisora. Ese era mi orgullo. Entonces, al locutor yo los instruí para que tuvieran la presencia todo el tiempo del público y de la música dominicana. Entonces, también, como dice la ley, el reglamento 824, hay que anunciar a los artistas dominicanos, hay que decir al compositor cuando se pueda, si aparece en el disco, uno lo dice, y así contribuye uno, ayuda a los compositores, ayuda al artista y ayuda a la cultura del dominicano común y corriente. Ah, que ese tema es de Rafael Solano, ah, que el otro tema es de Confesor Rosario, o que tal tema es de Juan Luis Guerra. Entonces, tú le vas dando cultura, porque tú tienes que ir aportando suavemente, no como coger una clase y decir papá, mamá, la API, Pencil. No, no, tiene que ser subliminalmente. Que la gente no sienta que tú le estás obligando, pero que la gente cuando oiga diez veces que tal tema es de Feyo Solano, de Rafael Solano, como por amor, que todo el mundo sabe en este país que por amor es de Rafael Solano, y lo sabe así porque lo ha oído, no porque tú te sientes a enseñarle. Entonces, el locutor es un maestro. Cada vez que el locutor habla, tiene que enseñar algo, tiene que dejar una enseñanza. ¿Cómo maneja un director de emisora el tema de la payola? Bueno, en principio, la payola generalmente la gente no sabe. Mucha gente no se entera de cómo es la payola, porque lo que pasa es que la payola tampoco es una extorsión ni nada de eso. Ni siquiera es un delito, porque no está en el código. No hay una ley. No hay una ley, exactamente. La extorsión sí, pero la payola no es una extorsión, porque el artista lo paga si quiere. Tú sabes que últimamente yo me he dado cuenta que la payola es necesaria. ¿Sabes por qué? Porque no es posible que los artistas se declaren con 80 millones de pesos y el locutor te ganan 8 mil pesos. ¿Qué tú crees? Entonces, a mí me han preguntado dos veces y la gente se ha escandalizado, porque yo he dicho que estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo soy compadre de Johnny Ventura. Hace 45 años, mi compadre de Johnny Ventura. Fíjate que yo hablo en presente de Johnny Ventura. Yo no digo, yo fui compadre. Mi compadre vive. Ahora es que va a vivir más. Porque solamente se fue el cuerpo. Se fue la parte física de Johnny Ventura. Y Johnny Ventura fue supuestamente de los que iniciaron la payola. La payola, el nombre, es un término inglés que deriva de pay of law, un pago fuera de la ley. Por eso es payola. Dominicanizado. Dominicanizado. No, y también en los Estados Unidos lo usan mucho ese término. Johnny Ventura comenzó haciéndole regalos a los locutores. A mí mismo. Me llevaba en la noche y yo trabajaba tarde en Radio Clarín. Y Johnny Ventura terminaba un baile y se iba donde mi compadre, mire, le traje un jugo, le traje un sándwich. Ah, compadre, gracias. Uno a las dos de la mañana con un hambre, imagínate tú. Entonces también a los locutores les regalaba algo. Y así comenzó supuestamente la payola, haciendo regalos. Y eran 10, 15 pesos, porque en ese tiempo el locutor ganaba 60 pesos y ganaba 100 pesos cuando era una estrella. 125 pesos, que era el sueldo mínimo, y los cuales le ganaban 60 pesos. O sea que si tú le regalabas a un locutor 10 o 15 pesos, tú le estabas dando un pasaje para medio mes, porque el pasaje eran 10 centavos y 15 centavos en carro público. Te estoy hablando, por supuesto, de los años 70. Después con el tiempo fue subiendo. Y después entonces los directores de emisoras, cuando se dieron cuenta, entonces eran los que hacían el negocio con los artistas. ¿Por qué? Porque entonces hacían fiestas, le pagaban la nómina al artista y se quedaban con los otros. ¿Pero qué costaba una fiesta? Una fiesta lo que costaba eran 2 mil pesos, mil pesos, para tú ganarte 300, 400 pesos, que por supuesto le servía a uno de sueldo. O sea que como productor musical yo tengo un tema con lo de la payola. Sí. En esa silla un artista me dijo que promocionar un tema hoy día cuesta aproximadamente un millón de pesos, del género que él trabaja. Y yo decía, ¿y por qué tú no haces grabaciones con un productor internacional que te va a llevar quizás a otro nivel, a otros países? Y me decía, bueno, no, es que eso es muy caro. Pero tú estás tomando un millón de pesos para promoción, pero no quieres invertir tampoco en mejorar tu grabación. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto es posible tener una acción y negarla como es la payola, pero no visualizas el término de invertir en tu propia carrera? Exacto, exacto, tienes razón. Y déjame decirte, posiblemente esté en un millón, pero los locutores no lo ven. ¿Y quién lo ve? Los directores. Los directores ahora mismo. Mira, hay un locutor, un director que te cobre en dólares. Hay uno o dos que te cobran en dólares, te cobran 500 dólares y mil dólares para ponerte en su programación. Pero a veces son tan bárbaros que aparte de ponerte en la programación, tampoco te promueven, sino que te lo ponen ahí como si la gallina pone un huevo y ha puesto 20 huevos. Y son 20 huevos igualitos. Y se supone que cuando tú estás pagando por una promoción, debe de ponerte por lo menos el éxito de la semana o por lo menos la salsa del momento o el éxito del día. ¿Tú entiendes cómo es? O sea, si tú vas a pagar un millón de pesos y yo encuentro que un millón de pesos es mucho dinero para repartirlo porque hay zonas donde tú no tienes que pagar nada. Por ejemplo, para la región sur no se paga tanto porque en la región sur tampoco se hacen muchas fiestas ni se promueven mucho los artistas. A menos que no sea un palo, un palo musical, un éxito. Los artistas no van a la región sur. Y la región sur tiene un público bueno, 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 muy bueno que es principalmente para el género bachata. Para el norte sí posiblemente se pague mucho porque ahí los directores están esperando que le caiga cualquier cosita y la devoran como las pirañas. ¿Es agradecido el artista dominicano? No, no. El artista dominicano no es agradecido. Fíjate, el tiempo que yo estuve haciendo el programa en Dominicana FM todos los artistas pasaban por allá a llevar su disco. Yo los entrevistaba, los promovía y todo eso. Al día de hoy, si me han llamado tres o cuatro para preguntarme dónde yo estoy, qué estoy haciendo o en qué estoy, son muchos. Y esos artistas posiblemente cuando escuchen que yo diga esto van a decir, no, pero que yo lo he buscado. ¿Pero a dónde me has buscado? Porque cuando necesitaban la promoción me buscaban. ¿Tú entiendes? Hay otros a quienes yo los llamo para pedirle su producción. Cuando hay un tema bueno, los llamo, mándame tu producción, mándame el tema nuevo que tú tienes. Me lo mandan. Pero generalmente en los últimos tiempos, los artistas nuevos son los que me están mandando sus producciones. Algunos muchachos que graban merengues, otros que tienen amigos en Nueva York y le dicen en Nueva York ¿y a quién busco en Santo Domingo? Ah, buscas Rubén Darío. Entonces yo les ayudo en eso, les pongo su música. Algunos me ofrecen dinero y yo les digo, mira, yo no cobro payola, pero tú puedes ponerme un anuncio. ¿Y cómo haríamos el anuncio? Yo digo, bueno, el anuncio es simplemente anunciando tu producción. Y tú me vas a pagar y no tienes que pagarme payola. Entonces, ¿qué viene de ahí? Que viene que yo te pongo tu anuncio, ya tú estás ganando con eso, pero te pongo tu música gratis. Ah, bueno, vamos a hacerlo así. Algunos me dicen, no, pero está bien, ¿cuánto vale la promoción? Vale tanto. Ah, pues toma, digo, no, mándame el anuncio. Porque yo te voy a dar un recibo que diga que yo recibí ese pago por una promoción de 30 segundos. Está bien. ¿Entiendes cómo? Porque se puede hacer de todo. Y realmente uno no puede trabajar gratis. Tú como productor tienes que cobrar por hacer eso y por tu talento. Y tú pagas renta en tu espacio, tienes tus costos. Claro que sí. Yo pago electricidad, yo pago internet, yo pago todo eso. Entonces, yo tengo que hacerlo. Pero no te voy a cobrar como diciéndote, o me da tanto o no te toco. Y el problema de la payola es que tú pagas y no tiene garantía de que te van a poner. Exactamente. Esa idea tuya es genial. Exacto. No, y aparte de eso, también, por ejemplo, si tú lo dices, te cierran. Si tú dices que pagaste. ¿Entiendes cómo es? Si tú dices, yo pagué tanto, te cierran. Algunos me llaman también, mira, que te quiero hacer un regalo. Digo, no, hombre, no. Ponme un anuncio. Yo no quiero regalo. Los que viven fuera también a veces me dicen, mira, ¿qué tú quieres que te mande? Tú necesitas algo para el emisor. Entonces, ahí yo le digo, ah, bueno, sí. Un micrófono marca tal. Mira las referencias. Si tú lo puedes conseguir con mucho gusto. Y me dice cuánto es, que yo te doy la mitad o lo que sea. Y así podemos hacer algún negocio. ¿Entiendes? Pero como extorsión, no. Yo no obligo a nadie a que me dé nada. Yo prefiero que me den un anuncio. ¿Cómo surge Meren Salsa? Precisamente de la necesidad de una programación que le llegara a un público grande a través de Dominicana FM, que era la emisora oficial o es la emisora oficial y estaba muerta prácticamente porque tenía una programación que no era tan viva y tenía, bueno, eran animadoras, eran mujeres las que estaban ahí. Tú sabes que no causan el mismo impacto o no causaban en ese tiempo porque venían de una escuela más lenta, más tranquila. Las muchachas de ahora no. Hay muchas mujeres buenas, muchas locutoras buenas. Yo soy un oyente de la radio. Y yo cuando ando en la calle, en mi carro, voy moviendo el dial a ver qué locutora está trabajando, qué locutor anima mejor. Y hay varios buenos. Hay muchachos buenos. Algunos necesitan un poco de educación y pulirse un poco más. Tú sabes, porque también la educación, la cultura es todo lo que nos rodea. Entonces, tú tienes que coger un poco de cada cosa y mejorarla. Entonces, necesitamos que el locutor lea un poco más. Ya los locutores no conocen los periódicos ni nada de eso. Ya es muy poco el tipo que recibe un periódico diario. Muchos se van a las redes sociales. Pero las redes sociales no traen la información completa como la trae un periódico. Ni se sabe si es real. Exactamente. Hay mucho face news también. Entonces, ya cuando yo veo que murió fulano, lo busco en 10 sitios diferentes a ver si es verdad. Y si tengo el número de teléfono de la familia, lo llamo para confirmarlo. Tú ves, entonces, así me he salvado de meter la pata y de repetir cosas que no son verdad. Y esos locutores que al aire, ¡Mami! ¿Qué tú tienes puesto? ¿Qué tú opinas de eso? El lenguaje popular, ya tú sabes. No, los urbanos. Mira, en estos días yo iba con mi esposa escuchando la radio. Y iba escuchando una radio urbana. Oye, pero yo he oído unas palabras y unas letras que me sonrojé. Me dio vergüenza frente a mi esposa. Porque dicen unas palabras, unas cosas. He teniendo relaciones sexuales en el aire prácticamente. Y diciendo lo que hacen. Tú ves, eso no debe ser. Lamentablemente la Comisión de Espectáculos Públicos es pobre. No tiene equipos. No tiene inspectores. No tiene gente que la chequee. No tiene ayuda económica. Y entonces la Comisión es la obligada a hacer ese trabajo, pero no puede. Y yo la apoyo siempre a la Comisión de Espectáculos Públicos. Por eso cuando toman una decisión, yo apoyo la decisión. Porque la están tomando consciente de que van a tener a una cantidad de gente que los va a acabar. Pero mientras la Comisión sea así, tan pobre, tan chiquita, tan paupérrima, que no tienen dinero ni siquiera para pagarle a los empleados. Entonces vamos a tener ese problema. Pero yo solicito al señor Presidente de la República que apoye a la Comisión y que la incluyan en el presupuesto. Te debí la respuesta de Meren Salsa. ¿Cuántos años tiene el programa? Bueno, como te dije, el programa nació el 1 de diciembre de 1995, allá en Dominicana FM, el año pasado, el 1 de diciembre, celebramos allá el 25 aniversario. Este año cumplió 26 y lo celebré yo, aparte, a través de mi plataforma y de las estaciones de radio que me retransmiten en todos los pueblos. Por ejemplo, déjame aprovecharte para decirle a los oyentes que nosotros tenemos una aplicación gratis, la app Meren Salsa RD. Con esa usted la baja y tiene su emisora fija ahí las 24 horas. La emisora no se va nunca del aire. Tenemos buena electricidad y buenos inversores que mantiene el emisor en el aire. Además, tenemos nuestra página MerenSalsaRD.com y estamos también en Instagram, estamos en el Facebook y de vez en cuando pueden conseguirnos en YouTube con alguna entrevista, alguna cosa, que yo te voy a pedir que me dé una copia de esta para yo ponerla también en YouTube. Pero claro, claro que sí, claro que sí. Para ti, las cinco canciones más hermosas dominicanas. Guau, esa sí es difícil. Esa es difícil porque esa hay que pensarla. ¿Te ayudo? Ayúdame, sí. ¿Con padre Pedro Juan, por ejemplo? Sí, sí. Ese es un merengue clásico. Ese es el merengue que identifica a la República Dominicana para los turistas, para cualquier gente. Cuando tú oyes eso es con base. Imagínate, es un tema que tiene ya bastantes años y que se ha usado mucho para las promociones turísticas de la República Dominicana. ¿Cuál más tú me sugieres? Te voy a sugerir la segunda y las otras las haces tú. Ajá. El guardia del arsenal. También, sí, sí, sí. Ese tema de Luis Díaz, mira, increíble. Cuando comienza a sonar eso con ese pito y esas cosas, ese silbato que hacen. Ah, pero yo te voy a incluir también, acuérdate, por amor, grabada y cantada en varios idiomas y ya tiene alrededor de 60 años que se compuso y fue un éxito nacional y después a nivel mundial. Interpretada por Nini Cáfaro y después también por el maestro Fernando Casado. Esas son canciones que tú no puedes obviar. Hay otra también de Juan Luis Guerra. Puede ser como Abeja del Panal o la otra de la del beso que quiere el pez como pez en el agua. Como Dulce Melodía. Burbujas de Amor. Burbujas de Amor. Es que son canciones, mira, son canciones increíbles. Hay canciones que tú te pones a recordar y son muchas, son muchas las canciones. Y podemos incluir también canciones de compositores dominicanos que han vivido fuera toda su vida, pero que han hecho canciones para la República Dominicana. Esa quisqueya. No hay tierra más hermosa, tan hermosa como la mía. Bañada por los mares, te blanques fuma. Tú ves, parece una gavijota. Cinco artistas que hayan aportado con su música a la República Dominicana. Oh, pero tú tienes ahí los más grandes. Tú tienes ahí Johnny Ventura, que yo te lo mencioné temprano. El mismo Juan Luis Guerra. Tú tienes también, déjame ver, a Wilfrido Vargas, que cambiaron, cambiaron el ritmo de la música. Tú sabes. Billo, Billo Frometa, en Venezuela. Billo Caracaboy, que a pesar de vivir allá en el exilio 40, 50 años, siempre pensó en la República Dominicana. Tú ves, entonces, cuando hizo ese tema, que puso a Felipe Pirela a cantarlo. Oye, eso fue un impacto grandísimo en la República Dominicana. Entonces, hay cientos de canciones que uno no las recuerda así de primer impacto, pero que han sido grandes para nuestro país. Y que nuestro país las conoce y las conoce el mundo porque nuestros artistas las han llevado. Tú recuerdas algún momento que te llegara a tus manos una canción que no había sonado en la radio y tú escucharla por primera vez, la pauta para ponerle, dice, eso va a ser un éxito. Sí, no te recuerdo ahora mismo los nombres, pero me ha pasado muchas veces, porque yo tengo también la particularidad, como director de emisora, de sentarme a escuchar las producciones que me llevan. ¿Tú entiendes? Y yo me siento y escucho uno a uno cada tema. Reviso quiénes son los compositores, los autores de letras, los arreglistas, para saber, porque la gente siempre pregunta, wow, ¿de quién es ese tema? Entonces, hay muchas canciones que me han impactado, pero en este momento no te puedo mencionar ninguna. Porque fíjate, ahorita se me pasó mencionarte a José Hito Mateo, grande entre los grandes. Sí, tú ves, entonces José Hito Mateo, tú no lo puedes dejar fuera en nada. Porque fue de los primeros que sonaron fuera de nuestro país. Y entonces, es un gran compositor, muchas de cuyas composiciones las hicieron los artistas dominicanos, principalmente Merengues, que la gente no sabe, que son de José Hito Mateo. Entonces, tendría que sentarme a estudiar para poder responder esa pregunta. Tú ves, yo salgo de aquí ahorita, y entonces cuando vayan en el carro comienzan a llegar a la memoria. Debía haber dicho él. Sí, 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 todas las canciones. ¿Quién fue Doña Mercedes? Mi mamá, mi madre. Yo no puedo hablar mucho de ella porque la emoción me dubla. Me dubla la garganta, me dubla la vista, me dubla todo. Y entonces cuando hablo de ella, la emoción me mata. Mi mamá querida, mi apoyo, la mujer a quien yo dije cuando falleció, que al morir se llevó la mitad de mi vida y la mitad de mi corazón. Porque todo lo que yo soy, todo lo que yo hice, fue apoyado por ella. Si no tenía dinero, ella me buscaba. Si me guardaba todos los días la comida en mi casa, sin yo ir a mi casa. Entonces, es difícil hablar de ella. Tú sabes que tenemos un amigo en común que, como tú dices, hablando en presente, yo quiero mucho. Y es Chichí Aponte. Mi hermanito del alma, era el más pequeño de mis hermanos. Y Chichí se guió mucho por lo que yo hacía. Porque Chichí no era farandulero ni nada de eso, sino que trabajaba en una empresa del Estado. Y cuando salió de esa empresa, me dijo, Rubén, me voy a ir contigo para la oficina. Entonces yo tenía la oficina de Juan y Nelson, en los años 90. Y él se fue a trabajar conmigo. A trabajar, él se sentaba ahí a ver los artistas. Recibía a los artistas y yo lo mandaba. Chichí, vete, llévame a fulano a tal sitio. Y entonces iba y venía. Hasta que en una ocasión yo le dije, bueno, Chichí, me dice Nelson que necesita una persona para estar con él ahí en el estudio de grabación. En Enca. Entonces. Ya en Herrera. En Herrera, sí. Enca era Estudios Musicales del Caribe. Enca. Entonces, que Nelson la compró para la compañía Juan y Nelson. Y ahí grababan a sus artistas. Y le dije, te voy a mandar para que te quedes con Nelson. Él te va a emplear allá. Y tú te quedas con él allá. Bueno. Se quedó con Nelson ahí. Y Nelson entonces lo encargó de las grabaciones, del contacto con los artistas. Entonces, él se hizo productor y promotor de los artistas. O sea, él chequeaba las grabaciones de los artistas, los ayudaba, los guiaba, reservaba las horas necesarias. Como el estudio era de la compañía, bueno, pues no había problema con las horas. Y entonces, a partir de ahí, él hizo un magnífico trabajo con los grupos. Con Quínito Méndez, con Eddie Herrera, con Peña Suazo. Porque después que él se grababa y salía la producción, entonces tenía que salir a promoverlo. Y recorría el país. Hacía un recorrido llevando la música. Tenían varios promotores, entre ellos a Eugenio Mieses. Y tenían a otro muchacho ahí que recorría en el país. Y entonces, después se hizo Manny, el de un par de orquestas. Y hacía sus promociones particulares y su cosa. Y Chichí aprendió todo eso bajo mi sombra. Se proyectó muy bien. Viajaba muchísimo. Porque la compañía lo enviaba a diferentes sitios. Pero era mi hermano menor. Y mi hermano menor cogió mucha presión. A él parece que ese trabajo le dañó mucho. El corazón, siempre la presión le subía demasiado. Y comenzó a deteriorarse su salud. Incluso estuvo en Miami interno ahí varios meses en el hospital. Después aquí en Santo Domingo, en varias clínicas, estuvo interno. Fue deteriorándose hasta que finalmente falleció. Pero antes de eso también él tuvo un impacto grande. Con mi hermano mayor, que ese era su pana. Ellos como hermanos andaban para arriba y para abajo juntos también. Mi hermano había fallecido, el mismo año que falleció Chichí, pero en marzo. De ese año también de la presión. Porque también recibía mucha presión con los trabajos que él hacía. Él era abogado también. Y pues ellos siempre estaban juntos. Siempre andaban juntos. Y esa cosa, mi hermano murió en marzo. Y eso le impactó mucho a Chichí. Después Chichí tuvo una caída también en una compañía que él fue a visitar. Y bajando la escalera se cayó. Se dañó un pie. Lo operaron. Y todo eso también le dañó mucho la presión. Hasta que en octubre del 2018 falleció. Entonces la pena de la muerte de mi hermano, del mayor. Él mismo con toda la presión. Y ya tú sabes. Para mí fue una tragedia, un acontecimiento. Perder dos hermanos en los mismos años. Pero el año anterior también había fallecido. El hermano mayor de padre. O sea, en el 2017 había fallecido ese. Y ya tú sabes. O sea, todas esas muertes al mismo tiempo no es fácil. Y todo eso me impactó mucho. Pero tú sabes que ya uno tiene que tener el corazón preparado para tantas cosas. Fíjate este año. Como hemos tenido también esta pandemia. Todos los días muere alguien. Ya yo llego a un momento. Que yo antes le ponía las condolencias a los familiares de la gente mía. De mis amigos. Ya llego a un momento que yo ya no tengo más lágrimas. Porque son tantos. Que ya no sé qué decir. Se me acabaron las palabras. Ya yo lo que digo es paz a su alma. Y lo digo de corazón. Pero es difícil comunicarse con los familiares y decirle. Mira, lo siento mucho. Mis condolencias. A veces son hijos que se quedan desgarrados. Entonces es muy fuerte. ¿Cuáles han sido esas muertes más difíciles para ti? Mira, Joséito Mateo cuando murió fue a mi programa. De las últimas entrevistas que él fue, fue a mi programa. Porque ya él no iba casi a ninguna. Y precisamente me lo llevó mi hermano Chichí. Mi hermano Chichí me llevó a Joséito Mateo. Joséito gozó muchísimo con nosotros. Joséito era una chiercha. Y lo disfrutamos muchísimo. Entonces ya cuando se estaba deteriorando. Que yo fui a verlo. Él primero, después que se fue del programa. Se fue a Estados Unidos. Y allá se enfermó muy mal. Estuvo en el hospital. Me mandaron un video ya con Joséito. Que daba pena. Estuve después aquí en Santo Domingo. Ya estaba en su casa. En un carrito que se movía ya recostado. Sin poder, sin poder moverse mucho. Y todas esas cosas van impactando a uno. Después fueron muriendo otros artistas. Que me impactaron mucho. Hay un merenguero popular. Que vivía en Estados Unidos. Que tenía un nombre muy llamativo. Que era Quique Mangú. Quique Mangú murió en un accidente de tráfico en Estados Unidos. Él manejaba en sus... En la semana, aparte de ser músico. Como la mayoría de los dominicanos. Hacen otra cosa. Y él era conductor de truck. O sea, de esos camiones grandes. Entonces iba por una carretera. Llegando a Nueva York. Y venía de frente otro camión. E impactó tan fuerte. Que se desbarató la cabina completa. Y a él lo destruyó por dentro. Y él era un gran amigo mío. Un gran amigo sincero. Que cuando yo iba a Nueva York. Él me buscaba. O cuando él venía a Santo Domingo. Iba donde me iba. El programa venía con la familia. Con la mujer y los hijos. Y siempre le decía a los muchachos. Mira, ese es tu tío. Ese es mi amigo. Esa fue una muerte impactante. Y así fueron muriendo personas. El año pasado. Por ejemplo. Cuando se enfermó Johnny Ventura con el COVID. Que fue de los primeros. Yo estuve con Johnny Ventura. El 8 de marzo de ese año. Que fue su cumpleaños. Ahí estuvimos en una torre. Celebrando el cumpleaños de Johnny Ventura. Y ahí fuimos la mayoría de sus amigos. La mayoría de los artistas. Y la mayoría de los productores de programas de radio y televisión. Y en esos mismos días. Se decreta el cierre del país. Y entonces cae Johnny Ventura. Y lo internan en la plaza. Grave. Casi muriendo. Y bueno. Tú te enteraste que había un parte médico todos los días. Donde decía que se le estaba poniendo medicamentos de alta gama. Ahí yo. Se me apretó el corazón. Y yo dije. Caramba. Se me va a morir mi compadre. Pero ¿qué sucede con Johnny Ventura? Que Johnny Ventura. Es de la gente que tú piensas que no va a morir nunca. Hay gente que tú dices que se murió. Tú te espantas. Y que era normal. Ver publicaciones. Exactamente. Que había fallecido. Siempre anunciaban que había fallecido Johnny Ventura. Y él tenía que salir a desmentirlo. Bueno. Pues cuando murió este año. El hijo mío Rubencito. Va y me topa. Y me dice. Papi. Se murió tu compadre. Pero me lo dice serio. Yo tengo varios compadres. Pero nunca pienso en el compadre Johnny Ventura. Porque ese es inmortal. Y estoy sentado. Yo estaba durmiendo. Y él esperó que yo me levantara. Y me siento en la galería. Y me la tira así. Mira. Papi. Se murió tu compadre. Digo. ¿Cómo que se murió mi compadre? Sí. Tu compadre. Digo. Pero ¿cuál de los compadres? Porque también. Haciendo un paréntesis. El año pasado murió otro compadre mío. En llave mío. Que era Cheche Abreu. Que murió en noviembre. Del año pasado. Y me causó un gran impacto. Una muerte difícil. Porque yo siempre lo visitaba. Siempre estaba con él. Y él me llamaba todos los sábados del programa. Porque estaba en su casa de alma rosa. Sentado ahí. Tú sabes que a él le habían dado ya dos derrames. Pero ya estaba mejor. No estaba bien porque nadie se mejora completamente de eso. Pero siempre me llamaba. Y siempre estaba con la esposa. Entonces todas esas cosas me causaron mucho impacto. Y al decírmelo de Johnny Ventura. Yo no lo creí. Y entonces cogí el teléfono. Llamé a mi compadre. Llamé a Andy. Que Andy me dice padrino. Y Juan José. Y los hijos de Johnny Ventura. Me decían padrino. Porque tantos años. Viéndome. Entonces cuando me lo dijeron. Realmente yo no sabía. Si llorar. O quedarme sorprendido. Y todo eso. Ya las personas de mi edad. Esos impactos así. Es con las horas que van produciendo. Tú sabes. El impacto reitero. Le van produciendo un impacto a uno. Y la pena va saliendo. Y fue peor al otro día. Cuando yo fui a la funeraria. Y así ya. Me tocó vivir esos días. De ir al Palacio de los Deportes. De ir al Cementerio Cristo Redentor. Esperarlo. Entre esa multitud. Participar con él. En la marcha fúnebre que se hizo. Por todo el sector de Villajuana. Y Villaconsuelo. Tuve todo eso. Me causó un impacto fuerte. Pero yo me sobrepuse. Y me dije en la mente. Que Jenny Ventura no ha muerto. Ni va a morir nunca. Entonces pasará muchos años. Porque Jenny Ventura tuvo un impacto aquí. Una incidencia de 60 años. Para sustituir a Jenny Ventura. Tendrán que pasar varias generaciones. Y después de eso. Entonces veremos. Cómo la gente va a recordar. Y va a tratar de conocer más. Ahora. Es que la gente está conociendo. Lo grande que fue. Jenny Ventura. O lo grande que es. Porque han salido muchos reportes. Muchos premios. Muchas actividades. Muchas cosas que Jenny Ventura hizo. Que muy pocos conocíamos. Porque muy pocos estaban tan cerca. Como para verlo a él. resolviéndole el problema a una persona. O dándole dinero a un estudiante. Para que estudiara. O haciendo actividades en Navidad. Para darse. Por eso Jenny Ventura. No fue nunca el multimillonario que la gente pensaba. Porque tenía muchos nombres. Pero no tenía tanto dinero. ¿Qué te falta por lograr? Ya yo incluso estaba pensando. En que me faltaba tener una emisora. Y yo ya no. Pero ya yo tengo las mías. Ya yo no necesito tener una estructura. Que cuesta tanto. Mantener un local. Mantener un personal. Energía eléctrica y todo eso. Yo me siento en mi casa con mi hijo. Y yo tengo montada una cabina de radio. Tengo una emisora con su nombre registrado. Tengo transmisores que pueden enviar la señal. A cualquier parte del mundo. Y además de eso. Puedo dar imagen y sonido. A través del Facebook. A través del YouTube. O como yo lo quiera. Y ya. Yo creo. Uno nunca termina. Uno nunca termina. ¿Qué yo quiero ahora? Extender un poco mi vida. Para poder ver a mis nietos. Crecer. Yo tengo seis nietos. Y no sé todavía cuánto faltan. Tengo cinco hijos. Tengo a mi esposa que la quiero muchísimo. Y tengo una serie de gente. Que forma parte de mi entorno. A quien le tengo cariño y agradecimiento. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil? Son muchos. Son muchos. Hay momentos en que tú no puedes calibrarlo. Pero por ejemplo. La muerte de mi mamá. Yo a veces. Decía Dios. Pero por Dios. Valga la redundancia. Si tú existes. ¿Por qué tú te llevas a mi mamá? Si a mi mamá todavía le faltan muchas cosas. Le falta por hacer. Le falta ver a mis hijos crecer. A mis nietos. Verme a mí progresar. Ver a mí progresar. Ya ella había disfrutado gran parte de mi progreso. No de mi triunfo. Sino de mi progreso. Pero tú siempre quieres tenerla ahí. Tú ves. Yo iba a mi casa por lo menos una vez a la semana. O dos veces. Pero ella guardaba la comida todos los días. Por si yo tenía hambre. ¿Te entiendes? Yo trabajaba ahí en Radio Televisión Dominicana. Que está cerca de mi casa. Como a tres cuadras. Y ella. Si yo no iba. Me mandaba algo de comer. Mira mijo. Te estoy mandando eso. Porque yo sé que tú no has comido. Yo me quedaba mucho tiempo en la emisora. Porque yo hasta que no me aseguraba. De que estaba todo bien en la emisora. Yo no me iba. Yo llegaba a las nueve de la mañana. Pero me iba a las cinco. A las seis de la tarde. Sin comer. Y entonces ella lo sabía. Y me mandaba algo de comer. Entonces. Ese fue un momento muy difícil para mí. Hay otros momentos familiares también. Que fueron difíciles. Pero que se resolvían. En momentos se resolvían. Alguna enfermedad de los hijos. Alguna cosa que tú sentías que no podías resolverlo. Pero al final siempre se resolvía. Y después el impacto de las muertes de mis hermanos. Son muchas cosas. Porque uno no puede decir que salió limpio de todo. Mira por ejemplo. Ahora mismo estamos en el tiempo de la pandemia. Para suerte mía. A mi gente no le he dado el COVID. Y yo trato de cuidarlos. Algunos ya se cansaron. Se hartaron de la mascarilla. De lavar todo. Oye. De lavar todo. De lavarse las manos. Yo digo que a mí se me va a gastar las manos. Porque me lavo las manos. Después que estoy en cualquier cosa. Ahí tengo en el carro. Un pote de alcohol. Que me he hecho en la mano. Desde que termino alguna actividad. Tengo un paquete de mascarillas. Que me pongo inmediatamente. Salgo. Tú entiendes como entonces. Eso tiene cansado a uno. Pero es por la salud. Es por la salud. Y me he aislado un poco. Nada más voy a algunas actividades. Que me invitan. Algunos cocteles que son muy importantes. Con artistas. Algunas cosas sociales. Y a los tribunales cuando me toca ir. Generalmente. Yo no voy a mucha audiencia. Sino que voy a cosas civiles. El registro de títulos. A la Junta Central Electoral. Que tú vas solo. Y no te tienes que juntar con mucha gente. Porque tú vas a los jurídicos. Al departamento jurídico. Y esas cosas. No tienes que juntarte con mucha gente. Pero salgo de ahí y también es limpiándome las manos. Y poniéndome el ojel que ponen en cualquiera de esas paredes. Que ponen ahí una máquina de eso. Para tú desinfectarte. Es difícil. Es difícil. ¿Tu momento más feliz? Felices son. No solo. El nacimiento de mis hijos. El nacimiento de mis nietos. ¿Qué te digo? El trabajo de mi hijo. El progreso del varón. Que nada más tengo un varón y cuatro hembras. El progreso de él. Le gustan los negocios. Se mete en los negocios. Triunfa. A veces tiene su pequeño traspiés. Pero siempre tira para adelante. Y los muchachos, las hembras todas. En su trabajo. Entonces, toda esa cosa. El triunfo de los amigos míos cercanos también. Cuando mis amigos cercanos triunfan es un triunfo mío. Porque uno muchas veces aporta. Aunque sea para que mentalmente se sientan como que son triunfadores. Cuando tú los orientas y cuando tú le das poca importancia a cosas que ellos creen. Que se va a acabar el mundo. Entonces ellos se sienten mejor. Entonces yo los ayudo en eso también. Porque ya yo he asumido. Hace mucho tiempo. Yo asumí la edad mía. Yo asumí como los sabios de la antigua Grecia. Que puedo dar consejos. Que tengo mucha experiencia en muchas cosas. Y sé cuándo meterme en un lío y cuándo no. Y entonces eso yo se lo transmito a ellos. Cuando yo les doy un consejo. Les digo, mira, tú no puedes hacer esto. Por esto, esto y esto. Ah, pero que yo puedo. Digo, no vas a poder. Porque vas a necesitar esto, esto y esto. ¿Tú entiendes? Cuando ellos ven eso, que le está hablando la experiencia. Y estoy mirando más allá de lo que tengo al frente. Entonces entienden por qué yo les doy ese consejo. Entonces yo me siento muy bien. Son consejos gratuitos. Si quiere lo toma y si no lo deja. Y entonces generalmente lo toman. Amén. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti porque me has dejado hablar. Me has dejado explayarme. Decir lo que yo siento. Y todavía son entrevistas que posiblemente falten muchas cosas. Y que cuando yo me vaya en el carro me voy a acordar. Porque me voy a decir, caramba, no le dije tal cosa a Junior. No hablamos del libro. También. Ese libro se ha convertido en un clásico. Yo estoy corrigiéndolo y agregando algunas cosas para ver si algún día puedo hacerlo. La historia de la locución dominicana. La historia de la locución dominicana tiene desde el nacimiento de la radio. Las primeras emisoras en el mundo. La primera emisora dominicana. Los primeros locutores. Todo eso está ahí hasta los años 90. Entonces son los locutores viejos. Los nuevos vienen en esta nueva salida. En esta nueva tirada. Para mí es una bendición y un honor poder compartir contigo. Pero esta entrevista tiene para mí una carga emocional muy fuerte. Y dar testimonio de que tú eres en persona lo mismo que uno ve en los medios. Porque es la primera vez que te veo. Y me da la impresión de que tengo toda la vida conociéndote. Es que no se le puede poner difícil a la gente. Mucha gente se me acerca en la calle sin conocerme personalmente. Y me dice, Rubén, mire, yo soy un oyente suyo. ¿Me puedo tirar una foto con usted? Digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Dónde tú quieres que nos pongamos? Si tú quieres agregar a alguien más a tus hijos, vamos a tirarnos la foto. Entonces, porque hay artistas que ya son intocables. Hay artistas que tú no lo ves en la calle nunca. Que tú lo ves en su actividad o lo ves en un costel o en alguna cosa. Pero juntarte con ellos en la calle, difícil. Y juntarse yo, tengo ese privilegio de que puedo por lo menos juntarme con un artista. Gente que son inalcanzables. Mira, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, tú no. Es muy difícil tú sentarlo aquí o juntarte con él. Sin embargo, cuando tú te juntas con él, es la persona más sencilla. Yo tuve desde sus inicios la suerte de juntarme con él. De presentarlo por primera vez en una actividad con Johnny Ventura, en un hotel, un diciembre, precisamente, de 1984. Diciembre de 1984, yo presenté por primera vez a Juan Luis Guerra en el Hotel Hispaniola. Y después en el Sheraton, porque era yendo y viniendo. Johnny Ventura iba y tocaba un set. Y entonces él venía y tocaba aquí donde yo estaba presentando. Y Johnny Ventura venía de allá del Hotel Sheraton al Hotel Hispaniola. Y él se iba. Y entonces yo lo presenté ahí cuando estaba Maridalia, cuando estaba la otra joven. Y para que tú veas ahí. Después de eso lo entrevisté un par de veces. Tengo años que no lo veo, pero él sigue siendo el mismo porque es una persona tímida. Entonces a los populares, a los populares yo los llamo por teléfono y siempre están dispuestos. Siempre están muy dispuestos. Qué bien. Pues gracias. Gracias a ti de nuevo. Y gracias a los amables televidentes que van a disfrutar muchísimo de esta entrevista porque van a conocer algunas cosas interiores de mi parte. Así que muchísimas gracias y ojalá que la disfruten. Hola, soy Rubén Darío Aponte. Los invito a que disfruten de Meren Salsa RD para que puedan escuchar un programa diferente para toda la familia. Y además aquí en este de las 10 preguntas ustedes pueden suscribirse, ustedes pueden también compartir con nosotros y pueden disfrutar de todas las entrevistas tan interesantes que hace Junior. Así que los esperamos por aquí. Gracias. 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 Gracias.